...y a Gabriel, el Yo la sé. Pónganse de este lado de los dos. Tiene que estar de frente al señor director, a Martín Angiolini. ¿Cómo es la bañadera con mujeres? ¿Cambia mucho? Es muy divertida. Cambia los códigos, ¿no? Sí, no, pero muy divertido. Todos somos uno más, lo tengo claro. No es tipo ellas son un hombre más, nosotros también somos una mujer más. Bueno, atención, el timbre juega. ¿Por qué? Porque Martín Angiolini va a arrancar alguna canción y ustedes... Uy, acá hay competencia, Fidel. Si creen saberla, si creen saberla, por eso se llama... ¿Se puede taclear? Pulsan el timbre y ahí quedan habilitados, pero tiene que cantarla, ¿eh? No entera, pero un poquito, claro. Él es cantante, yo no. Tiene que cantar. Va para atrás todo. Tengo menos repertorio. Ahí está bien. Bueno, ¿estamos prontos, Martincito? Estamos prontísimos. ¿Qué elegiste? ¿Variado? Varieté. Varieté. Bueno, atención, vamos a ver con qué arranca el señor Martín Angiolini. Soy dos generaciones más joven que él. Gabriel Morgadi y Javier Martínez. Yo la sé. Ay, re fácil. La felicidad. Ah, 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 ah. No tengo... No, 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 no. Tiene el otro. Voy a hacer cantar. Ah, 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 ah. Vamos. A mi corazón. Muy bien, muy bien. Uno a cero, ¿eh? Atención. Primera, que arrancamos bien, ¿eh? Martincito, fácil. Arrancaste muy fácil, un hiperclásico, digamos. Creo que sí, un poquito fácil. Es una rocola. Vamos con la segunda. Atención. Yo la sé. Va. ¡Opa! No hay labo, no pare nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga. La chica se deja si el pico se acabó. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el cantante del grupo, no? Está quedando clarísimo. Dos a cero. Nos pide la productora que se corran un pasito más para atrás. Más todavía, vamos. Más todavía. Dos a cero. Vamos, Gabriel, ¿qué pasa? Pinta complicada la mano lidera Javier Martínez. No te voy a dar ni siquiera la chance. ¡Opa! Ah, esto viene. Uy, esto viene, ya veo. Esto es una pica interna. Uy, tremendo. Vamos por la tercera, ¿eh? A ver si descuenta Gabriel. Yo la sé. ¡Así! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Tenías todo para ganar. Yo lo veo, eh. Hace mucho tiempo. Tengo que levantar tiras. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¡Más matador! ¡Más matador! Muy bien, muy bien. Bueno, tres a cero. Yo tengo que empatar acá. ¿Pero qué te pasó, Gabriel? ¿Ibas bien? No, iba bien, iba bien. Gabriel, te querías escuchar cantar. Dudé, dudé. Dudaste al final. Vamos a una cosa, vamos a una cosa. Te dejo. Te juro que te dejo. Esto como en alguno de deportes, viste, con hándicap. Con hándicap. Ponete un poquito más atrás, Javier. Un poquito más atrás. Ahí está. Tenemos ventaja. Juicio. Tres a cero, Gabriel, por favor. Qué impresión, ¿eh? Vea que esto no lo hicimos nunca, no te sientes mal. Tenés que invocar por lo menos uno. Y dame el que lo cumpla feliz. Como yo. Yo la sé. A ver qué pasa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te cancherió, ¿eh? Te cancherió y no la sabe, no se acuerda. Me tira una canción que he cantado mil veces. Muy bien. Vamos arriba, dale. Dale. Esa chica me tiene loco, por favor. La veo paseando el perro y quisiera ser loco. Muy bien, muy bien, muy bien. Lindo. Muy bien. Bien. Por lo menos. Tres a uno. Es más, mirá. Creo que no estaba en el libreto. A ver, a ver. Lo conozco a Angiolini. Mirá, venía matador y es bien. No estaba en el libreto. Eso es lo que se llama un buen compañero. Muy bien, tres a uno. A ver si se pone en partido, Gabriel, o si lo liquida, Javier. Mirá, se va para atrás, compañero. Yo la sé. Gemón. Muy bien. Vamos al estribillo, al estribillo, dale. Saca. Muy bien, muy bien, muy bien. Está válida, está válida porque la sabías tres a dos. Ahora sí es la última oportunidad. Atención. Empate. O lo liquida Javier, o vamos un empate y después la muerte súbita, digamos. Lo puede ganar Javier, lo puede empatar Gabriel. Yo todavía no te voy a dejar, me dice. Integrantes de los iranos dicen, yo la sé. Javier, 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 Javier. Tenemos un campeón. La mía. Hagamos el amor con alegría. Muy bien, muy bien. La vida que me hace y no me cansa, no me cansa. Muy bien, muy bien. Tenemos un campeón, el señor Javier Martínez. Buen esfuerzo, Gabriel. Buen esfuerzo, Gabriel. Felicitaciones, Javier. Bueno, bien, abrazo a toda la gente de Ciranos. Gracias por visitarnos. Saludos a todos los compañeros que nos están mirando. Muy bien. Jueves y seis el Teatro Galpón. Espectacular. Pausa y seguimos aquí en Desayunos Informales. Hasta las once y media estamos. No se vayan. No se vayan.